Hola, ¿cómo andan? Aquí Ángel Gamer y hoy vamos a enseñar a tocar este hermoso instrumento llamado guitarra. Lo que debemos de saber es que vamos a tocar la melodía de Cielito Lindo, una canción muy popular aquí en México y que dice así... Cielito Lindo Y eso es lo que debemos de aprender. Lo voy a dividir en dos partes para explicarlo mejor y detallar más la segunda parte. Lo que debemos de saber primero para este video de principiantes es que este es el traste 1, 2, 3, 4, 5 y etc. Lo que debemos de saber es que se lee de abajo para arriba las cuerdas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que este es el dedo 1, 2, 3, 4. Lo que debemos de saber es que con esta se agarra esta, no se culpa para nada. El máximo acorde que se puede ocupar es de dos dedos. El dedo pulgar se va a usar para agarrar la guitarra. Ahora que se sabe todo esto, empecemos. Lo que debemos de hacer es hacer en el traste 1, cuerda 2, tocarla dos veces. Y luego debemos de hacer tocar el traste 2, cuerda 3 y con el dedo 2. Y lo debemos de hacer. Y luego lo soltamos con las mismas, solo que solo se repite una vez cada una. Al aire, dos, cuerda 2 y cuerda 3. Para que nos quede así. Luego eso se repite por 3, o sea, va a quedar así. Y ya que tenemos esto prendido, lo que debemos de hacer es... Con el mismo texto prendido, al hacer esto de abajo arriba al aire, debemos de ir a cuerda 4, traste 3, y debemos de hacer... Y debemos de tocar cuerda 4, traste 3, y cuerda 4, traste 3, y debemos de hacer una. Y la misma cuerda, y la misma cuerda al aire. Para que nos quede así. Y ya se repite 3 veces el primero, o sea... Y luego se hace... De aquí se toca varias veces la cuerda 2 en... Se toca 1, 2, 3, 4. Luego se... La cuerda 2 al aire se toca... Luego la cuerda 3, se debe de hacer el traste 2, cuerda 3, y se debe de hacer... Y 2 al aire. Para que nos quede. Ya que lo tenemos esto, debemos de hacer cuerda 4 al aire. 1... Lo que debemos de hacer es al aire... Ir al traste 1, cuerda 4... Y luego ir al traste 3, cuerda 4. Para que no se quede. No, ay, me equivoqué. Disculpenme mi confusión. No era el traste... El traste... La cuerda 4. Era el traste 2... De la cuerda 4, y se debía de hacer... Y se toca la cuerda 3 al aire 2 veces. Se toca por última vez. Se toca por última vez. Se toca al revés. La cuerda 4, el traste 3. Cuerda 4, el traste 2. Al aire. Y cuerda 5, el traste 3. Para que nos quede. Y luego se debe de tocar al aire una vez. La cuerda 1. Al traste 3. Al traste 3, cuerda 2. Traste... Cuerda 1, traste 1. Cuerda... Traste 2, cuerda 3. Y luego se toca 2 veces. La cuerda 2 al traste 3. Y se vuelve al traste 1. Y se vuelve al traste 1, cuerda 2. Se toca al aire la cuerda 1. Para que nos quede así. Y hasta aquí quedó la parte 1. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like para subirla a la parte 2. Y hasta luego.